Hemos querido iniciar un espacio de debate en torno a esta ley 10.181 que establece el programa de Colemia Cero. Como sociedad yo creo que nos debemos un debate acerca de esto y sería bueno para nosotros, decíamos, escuchar a los jóvenes, lo hemos escuchado y bueno, está planteada la cuestión. Uno ve lo que ha pasado de público conocimiento un tiempo atrás donde el alcohol fue el determinante, fue el causante de todas estas cuestiones porque ¿quién protagonizó el accidente? Tal vez no sea una persona mala. Pero el alcohol es mala compañía para cualquiera. Y uno ve a los jóvenes, excelentes pibes que tenemos acá en Villa Udó, muy linda, muy buena, trabajadores, estudiantes, algunos de ellos jóvenes profesionales y que bueno, que tienen que entender que se pueden amargar la vida, ¿no es cierto?, por una mala compañía que es el alcohol. Vienen de familias excelentes, trabajadoras, muy buena gente, pero que un día alcoholizado ven como todo su futuro y todo su presente se les viene abajo, ¿no? Justamente por estas cosas hay que tomar conciencia. Entonces creemos que aquel que bebe no tiene que conducir. Eso es una realidad. Vamos a ver cómo la aplicamos aquí en el pueblo, porque esto puede originar algunas, ¿no es cierto?, rispideces. Estamos analizando esa situación, pero vamos a acompañar decididamente esta iniciativa. ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!